Es un decreto por el cual se reglamenta, se modifica la reglamentación de la distribución de gas natural por redes. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Pues sucede que no solamente las grandes, también las medianas industrias, las industrias que activan toda su producción, su maquinaria, sus turbinas con gas natural, ellos en su momento hicieron un esfuerzo para cambiar la matriz de los sistemas tradicionales de combustible, de diésel, de leña, digamos, de carbón, lo que usted quiera, o de energía eléctrica, que era muy costosa para las empresas, que estoy hablando de empresas que, por ejemplo, las cerámicas que producen N productos para la construcción, hablando de industrias, la gran industria seguramente azucarera, entre otras, la industria que usted quiera, que produce, que industrializa, que le pone valor agregado a los productos. Sucede que hay un decreto modificatorio, y ese decreto dice que a partir de la vigencia de ese decreto, en la Gaceta Oficial, las grandes, estas grandes industrias no podrán utilizar todo el tiempo el gas natural, o sea, se reglamenta, ahora solamente lo podrán usar, de lo que se ha entendido, lo podrán utilizar para casos de emergencia, para generar su propia energía solo, y mientras tanto dura la emergencia. En tanto, tendrán que volver a comprar la energía que movilice sus equipos del proveedor tradicional. Eso significa, dicen los empresarios, los industriales, los fabriles, significa que van a elevarse significativamente una vez más los costos de producción, y eso tiene que ver con el costo del producto al destinatario final, que es usted, yo, ellos, los que finalmente terminamos comprando los productos de la industria nacional. Entonces, hay allí un, hay toda una conmoción en el sector industrial, la Cámara Nacional de Industrias ha rechazado este decreto, y ha pedido al gobierno dialogar sobre el tema, porque dicen que esto va a tener su efecto multiplicador, que va a llegar al consumidor final. No hay dudas para la Cámara Nacional de Industrias, cualquier medida que no haya sido dialogada, no haya sido conversada, pues nos preocupa. Hemos visto, hemos tomado conocimiento la semana pasada de este decreto supremo, la Cámara de Industrias ya ha iniciado una consulta, a todos nuestros asociados, para conocer en detalle qué industrias, en qué regiones son las que están generando energía eléctrica a partir del gas. Estamos realizando ese diagnóstico, en las próximas horas les haremos conocer la data relacionada al respecto, para que podamos ver cuál es el impacto del incremento, porque sin lugar a dudas va a haber una modificación en los precios. Primero tenemos que determinar la afectación en el costo, ya habíamos venido advirtiendo con el tema del ICE, de que es imposible absorber más costos, nos preocupa, si bien la economía en Bolivia no está en los precios regulados, pero tenemos una regulación implícita que es el contrabando. Un centavo va a hacer que la gente direccione sus ojos hacia productos del contrabando, lo cual no podemos permitir. Hemos escuchado en todos los medios al presidente Arce, que se va a aumentar la producción, que trabajemos en la sustitución de importaciones, por lo que nos sorprende que este decreto supremo vaya en contraflecha a la política del presidente Arce. Pero nuevamente, acá apelamos al diálogo, creo que es importante darle certidumbre al país, a los industriales y a los bolivianos, y creo que este decreto deberíamos haberlo conversado. La estatal del petróleo defiende la vigencia de este decreto. El vicepresidente interino de YPFB, Enzo Michel, dijo que las políticas que se van aprobando con relación al uso del sistema energético, que tiene que ver con el gasto natural, son medidas que se están realizando, tratando de precauterar los intereses del país. Y escuche este detalle. Dice, se trata, o sea, la medida va en sentido de mejorar y dinamizar la industria y seguirán la gestión comercial para traer ingresos al país. Por lo tanto, si antes, bueno, eso no lo dice él, eso es a punto de reacción, antes se quemaba el gas en todas partes, había unos, eso le llamaban los grandes mecheros, y quemaban en Caranda, quemaban en Colpa, quemaban en La Peña, quemaban en Río Grande, quemaban gas en todas partes. Dos posibilidades. Los quemaban por falta de tecnología para la reinserción o recuperación de esos volúmenes de gas que, no sé, técnicamente por la presión o por el sistema tenían que perderse y antes de que hayan problemas, por la seguridad, fuego. Entonces se aseguran de que se queme. Escuché alguna vez técnicos, ingenieros de otros países, decir cómo era posible que Bolivia queme tanto gas. Pero eran otros tiempos, los tiempos han cambiado. Ahora hay que, como diría alguien, hay que proteger, hay que cuidar, hay que abrigar cada molécula de gas, porque el gas es cada día más escaso. Eso parece coincidir con lo que dice el presidente interino de YPFB, quien dice que la política es utilizar de la mejor manera nuestros recursos naturales para traer recursos para el país. Tenemos que entender que estos, estamos hablando de la necesidad de cumplir con los volúmenes de exportación de gas con nuestros tradicionales compradores, Argentina, Brasil. Y entonces la medida tiende a, como quien dice, a precautelar que el gas lo enviemos allá donde nos van a pagar mejor. Esa parece ser la idea. Escuchémoslo. La posición que tiene YPFB es justamente seguir haciendo una cuestión comercial importante para traer ingresos para el país. Por eso mismo es que las políticas que se van haciendo van en ese sentido, en mejorar y dinamizar la industria. No, justamente. O sea, lo que dice el decreto es básicamente que todo lo que son las ventas que vamos a realizar se van a realizar precautelando los intereses del país. El diputado de Creemos, Sergio Maniguari, dijo que el gobierno da un mal paso con el decreto supremo 4794 que restringe el uso de gas natural para los industriales porque recordó que las empresas privadas son quienes sostienen la economía del país generando fuentes de trabajo por lo cual le pidió al gobierno que garantice primero el gas natural para todas las empresas bolivianas antes de exportarlos a otros países. No soporta la economía del país son las empresas privadas y creo que el gobierno está dando un mal paso con este decreto. Primero debemos garantizar el gas a todas las empresas nacionales y al pueblo boliviano. Ese es un golpe a los bolivianos porque lo primero que tiene que garantizar es gas a todos los bolivianos y a las empresas porque son las empresas que generan fuentes de trabajo y economía. y a través de ella pues el Estado se sostiene. El gobierno solo no tiene industria y no tiene la capacidad. Hemos visto de que todas las empresas del Estado han colapsado económicamente. Más bien debería el gobierno apoyar a cada una de las empresas bolivianas para seguir creciendo y mejorando su economía para dar fuentes de trabajo y también cumpliendo con su deber con los impuestos nacionales. El presidente de los empresarios privados en Santa Cruz lamentó que se haya aprobado un decreto de esta naturaleza que modifique el reglamento sobre la distribución de gas natural por redes y que y ahí viene la parte sustantiva y que se priorice el mercado externo en perjuicio de la pequeña mediana o gran industria nacional. El presidente de los empresarios privados dijo que no podía entender que la estatal petrolera limite a través de este decreto el uso del gas en la gran industria nacional que utilizaban precisamente gas para generar su propia energía para abastecer la factoría y con ello poder reducir sus costos de producción. Vamos con los empresarios privados de Santa Cruz de Santa Cruz es el señor Jean-Pierre Antelo. ...de normas que han salido que nos preocupa porque lo que hace es incentivar al mercado informal genera una inseguridad jurídica porque han habido industrias que han apostado a este cambio de matriz energética entendiendo que el país iba por el camino del gas y hoy nos sorprendemos con una normativa que cambia las reglas del juego que da un plazo corto para que se cambie esta matriz generando una duda de que se empieza a racionalizar el gas en el país y no se apuesta hacia la eficiencia de la industria así que hemos realizado distintas gestiones para poder plantear las observaciones a estos proyectos de ley decreto supremo para que se pueda entender la realidad de los sectores y apostemos todos juntos hacia un desarrollo productivo más eficiente porque si no lo que se va a hacer es que este cambio de energía va a hacer que la producción sea más costosa y por ende los precios terminan siendo afectados uno de los mensajes porque lo hemos visto a través de los medios no hemos tenido la oportunidad de sentarnos con la cabeza del sector de parte del Estado es que se ve que ya hay una deficiencia en la generación de gas y que está se está tratando de priorizar el mercado externo versus el mercado interno que debería ser el foco para poder generar más competitividad en nuestra industria yo creo que uno inseguridad jurídica porque ha habido una inversión en base a una norma vigente y segundo puede tener una afectación en precio y por ende puede seguir creciendo el mercado informal del contrabando cambiando ese tema el ministro de gobierno Eduardo del Castillo ha presentado hoy a el mayor de policía de nombre Julio Castillo Justiniano el mayor de policía fue aprendido acusado de ser el líder intelectual de una banda de atracadores internacionales compuesta además por argentinos y bolivianos además de un sargento el oficial de policía fue aprendido acusado ahora de haber realizado haber liderizado un ataco el pasado 21 de septiembre en la ciudad de Bermejo un ataco perpetrado contra una casa de cambios en septiembre la gestión en curso a promediar las 13 con 15 en el municipio de Bermejo en el departamento de Tarija dos personas con armas de fuego habrían ingresado a una casa de cambio sustrayendo aproximadamente la suma de 50 mil dólares entre pesos argentinos y bolivianos un transeúnte sale en defensa de la víctima recibiendo lamentablemente un disparo de arma de fuego a la altura de la pierna en el muslo derecho siendo auxiliado oportunamente los antisociales que participaron en la comisión de este delito de manera inicial se habrían dado a la fuga en una motocicleta color negra tras la persecución por particulares en la calle de Tarija y Argentina la motocicleta colisiona con un vehículo mientras los ocupantes realizaban sus respectivos disparos de este hecho fallece de manera casi inmediata el señor Alexander alias el Toto que no serían las únicas personas que habrían participado de este lamentable hecho esto en atención a que un efectivo de la policía boliviana que desempeñaba funciones en el municipio de Bermejo sería uno de los autores intelectuales en esta organización criminal transnacional estamos hablando del señor el mayor Julio Castillo Justiniano que se ha logrado recolectar una serie de indicios con conversaciones con el sergento Lindolfo y el señor Luis Daniel alias el Paulino que serían personas que serían parte de esta organización ha logrado la presión de cinco ciudadanos estamos hablando del señor Luis Daniel Condori de nacionalidad argentina Franco Joacil Cabamehaya nacionalidad boliviana el señor Diego Andrés Ibarra Farfán de nacionalidad argentina y los señores Yamil Bejarano Alba y el señor Lindolfo Cardoso Delgado este último sería lamentablemente un efectivo de la policía boliviana es un robo agravado tentativa de asesinato asociación delictuosa y uso de armas de fuego todas las tardes después del colegio solía ayudar a mi madre en la pelo era el lugar favorito para muchos porque siempre salían con una sonrisa era también el lugar de las despedidas porque todos los años alguien del bar emigraba y no lo volvíamos a ver decían que nuestro país no tenía remedio y mi madre pensaba que yo también debía estudiar lejos nos prometimos irnos juntas cuando acabara el colegio finalmente llegó mi grabación pero ese año mis planes cambiaron me di cuenta que mi madre partiría antes que yo decidí quedarme y cuidar de mi gente ahora vivo con la intención de ayudar a todas las personas que sufren de cáncer porque la esperanza es una forma de lucha tal como estaba previsto la tarde de este martes el vicepresidente ha dicho que Huanca tomó posesión ministro posesión al nuevo defensor del pueblo elegido recientemente por la asamblea legislativa se trata de don Pedro Francisco Calizaya que juró como nuevo defensor del pueblo el vicepresidente David Choquehuanca recomendó al nuevo defensor tener la valentía de Ana María Romero de Campero dijo y no temer a las reestructuraciones cura por nuestra madre tierra por los próceres de la liberación de nuestros héroes que dieron la vida por nuestra patria por el pueblo boliviano por la igualdad de mujeres y hombres por la defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos por el compromiso asumido por Bolivia en convenios y tratados internacionales desempeñar las altas funciones como defensor del pueblo queda posesionado como defensor del pueblo felicidades yo también quiero sumarme a recomendar para que pueda seguir el ejemplo de nuestra hermana Ana María Romero de Campero quien encaró esta institución con mucha valentía con coraje hermanos se necesita valentía y coraje para defender a nuestro pueblo tiene que tener mucho cuidado nuestro defensor del pueblo cuando esté eligiendo a los adjuntos y en cada departamento tiene que rodearse de hermanas o hermanos profesionales idóneos y el defensor también tiene que escuchar recomendaciones de nuestros hermanos mayores de nuestras autoridades o tal vez de nuestros legisladores todos nos podemos equivocar pero si vamos a escuchar esas recomendaciones sanas para que tengamos una defensoría del pueblo a la altura de lo que requiere estos tiempos seguramente le va a ir bien a nuestro defensor también tiene que llevar adelante un proceso de reestructuración y sin miedo no tiene que tener miedo al cambio toda institución necesita renovarse todos necesitamos renovarnos para estar a la altura de los nuevos desafíos los presidentes de la cámara de senadores y diputados andrónico rodríguez y freddy mamani destacaron la transparencia legitimidad y legalidad del proceso de selección del nuevo defensor del pueblo el titular de la cámara de diputados recalcó que el nuevo defensor obtuvo más de dos tercios de votos y fue evaluado como el profesional con mayor mérito durante la preselección el proceso y selección del defensor o defensora del pueblo se enmarcó de manera estricta en la búsqueda de una autoridad con meritocracia capacidad profesional con trayectoria en la defensa y la vigencia de los derechos humanos y sobre todo por supuesto que no tenga afinidad política partidaria saludo a la comisión mixta sin duda el reto que debe asumir el nuevo defensor del pueblo es a la altura de los desafíos que la propia sociedad nos pone yo quiero exhortar a trabajar con todas con todos los sectores toda la sociedad civil organizada en nuestro país más de dos tercios de apoyo al hermano Calizario se ha elegido a la persona con mayor mérito hasta antes de la votación obtuvo la calificación de excelente en sus méritos esta selección se ha dado en un proceso transparente en el que todas las fuerzas políticas han estado presidencias por lo tanto se trata de una elección legal y legítima ahí está nuestro hermano defensor del pueblo bueno por su parte la senadora de la oposición Centarrec ha dicho que la elección y posesión del señor Pedro Francisco Calizalla son un acto irregular son un acto ilegal dice la senadora Centarrec ha dicho que como oposición han presentado recursos de reconsideración de los temas tratados en la sesión del 23 de septiembre y ahora están alistando también un amparo constitucional bueno mire es una irregularidad más nosotros habíamos hemos presentado dos recursos donde se tiene que revisar esa elección y bueno no le dieron curso ahora me informan de mi oficina que el el señor Choquehuanca me ha respondido diciendo de que la van a considerar los recursos en la próxima asamblea legislativa plurinacional pero lógicamente es una irregularidad porque él no puede tomar posición en autoridad sin antes haber hecho la revisión y haber generado la posibilidad que se resuelva esta situación que nosotros hemos interpuesto bueno son irregularidades tras irregularidades eso muestra que ellos como de lugar tenían que nombrar defensor del pueblo defensor azul defensor masista que ese era su objetivo por eso es que generaron todos los ilícitos que han generado no importa pero ahí se muestran las irregularidades o sea son procesos que están viciados de nulidad entonces nosotros tenemos que seguir el curso legal todas las acciones legales como corresponden siguiendo primero por las acciones administrativas que son estas luego presentaremos un recurso ante el tribunal constitucional aunque no sirva el tribunal constitucional tenemos que demostrar ante instancias internacionales que el tribunal constitucional no funciona y está sometido también vamos a ver el fallo que tiene y después seguimos eso está mostrando que este gobierno no es legítimo no actúa con medios legítimos evelín cosío era otro postulante que llegó a tener el segundo lugar en la calificación que le dio la asamblea legislativa o sea primero calificaron como el primer lugar para don pedro francisco calizaya y el segundo lugar para evelín cosío evelín cosío dijo hoy que no va a impugnar que no va a hacer nada porque se dio una pérdida de tiempo lamentó sin embargo la toma de juramento al nuevo defensor del pueblo de quien dijo no tiene legitimidad porque fue elegido mediante un asalto a la democracia en asamblea legislativa dijo que pedro francisco calizaya responderá al movimiento al socialismo considera que va a seguir la línea de nadia cruz dijo pero no va a impugnar sería una pérdida de tiempo con la justicia que tenemos dijo que le responde al más sería perder el tiempo dijo evelín cosío bueno prácticamente es un asalto que se ha hecho a la democracia más allá de que evidentemente el procedimiento en cuanto al reglamento legislativo prevé estos extremos pero creo que el vicepresidente ha demostrado una figura clara en el entendido de que tenía que nacer un defensor del pueblo por consenso tenía que nacer un defensor del pueblo que tenía que recuperar la institucionalidad pero que además sus acciones tendrían que sujetarse en el marco de lo establecido en la constitución política del estado en ese entendido pues creo que hay un gran reto que tiene que asumir el señor Calizaya Aro que ha sido cuestionado por gran parte de la población lógicamente lo tomemos en cuenta de que defensor del pueblo está para defender al pueblo y no para defender intereses políticos en ese entendido pues tiene un gran reto el señor Pedro Calizaya Aro esperemos de que él vaya a defender los intereses del pueblo y no esté sujeto a caprichitos de ciertos actores políticos en ese entendido su elección desde ya nació ha sido bastante cuestionada carece de legitimidad principalmente no goza del reconocimiento del pueblo boliviano y lo puedo asegurar que Pedro Calizaya va a ser el continuismo de la señora Nadia Cruz ¿Dóctora descarta usted algún recurso como afectado? Lo descarto totalmente toda vez de que sabemos bien la justicia boliviana obedece a ciertos intereses políticos partidarios en ese extremo creo que sería una pérdida de tiempo poder interponer alguna acción de amparo constitucional Bueno y ahora levantamos el telón ¿Qué dice el principal aludido? ¿Qué dice don Pedro Francisco Calizaya nuevo defensor del pueblo? ¿Qué dice de todas estas críticas que se han levantado por parte de la oposición que ha amenazado incluso con la presentación de recursos que van a ser considerados supuestamente en los próximos días? El nuevo defensor del pueblo primero que ha reconocido que hay una serie de cuestionamientos a su elección pero escuche lo que ha dicho don Pedro Francisco Calizaya ha dicho que su gestión demostrará dice él cuál es su identidad dijo también que su desafío será dijo recuperar la credibilidad de la entidad y fortalecer la independencia institucional a ver lo vamos a escuchar un honor dirigirme a ustedes al pueblo boliviano y la verdad es que me encuentro con el espíritu de gratitud y humildad por la confianza que se me ha brindado se ha depositado para desempeñar este cargo pero por sobre todo para servir al pueblo yo sé que muchos han criticado la forma de designación del suscrito defensor del pueblo no obstante es importante establecer el elemento de coherencia básica que es la gestión la gestión va a demostrar cuál es la identidad del suscrito defensor del pueblo cuál es la identidad de la defensoría del pueblo que tiene una opción en sentido de ajustar su actuación reitero en la defensa protección de los derechos humanos de todas las bolivianas y los bolivianos la verdad es que esta institución cuando se ha creado ha sido erigida como un instrumento de fortalecimiento del sistema democrático y ese es el elemento que nosotros vamos a recuperar en la reconstrucción institucional recuperando también la credibilidad de la población en la defensoría del pueblo el senador del MAS Rubén Gutiérrez señaló que la designación del nuevo defensor del pueblo Pedro Calizaya fue legal por lo cual recalcó que se institucionalizó y se fortalece el estado de derecho a los más vulnerables además indicó que Pedro Calizaya es independiente imparcial y no responde a factores políticos bueno vamos a ir a una pausa y cuando regresemos fíjese que tenemos ahí en puertas allí más temprano más rápido que urgente viene el viernes el día del cabildo el vicerector de la universidad en sus pantallas ha dicho que desafía dijo a los técnicos del instituto nacional de estadística y de el ministerio de planificación a un debate público donde quieran para demostrarles técnicamente que el censo de población y vivienda del 2023 es absolutamente viable